Me volvieron a sacar de la celda y me metieron en un cuarto que yo no veía nada pero sentía si estaba oscuro o no por debajo del antifaz y el suelo era acolchado. Como me habían dicho el cuarto acolchado, el suelo era acolchado y yo no sé cuántos guardias civiles había, yo siempre escuchaba voces masculinas, varias, más de tres, más de cuatro y ahí se me puso un guardia civil al agua a gritarme que iba a hablar, que iba a hablar, que todo el mundo hablaba. Pero a gritarme, o sea, vamos, de hecho tengo pérdida de audición por una lesión y yo creo que es por ese día y ahí dijeron pues desnúdate y yo no me desnude por mi propia voluntad. Intenté resistirme y me empezaron a quitar la ropa, o sea, a la fuerza, me dejaron, pues entre varios guardias civiles me quitaron a la fuerza la ropa, me dejaron en bragas y en camiseta y ahí pues me pusieron como unas bandas de goma espuma en los dos brazos, o sea, me abrieron los brazos y me pusieron dos bandas de goma espuma con precinto y ahí empezaron a echarme agua fría por la cabeza y ahí dijeron arrancarle la camiseta, la camiseta interior que tenía, quitarle la camiseta y no podían quitarmela porque yo me intentaba resistir y arrancársela y al final no sé cómo me la quitaron y pues ahí en esa situación pues me empezaron a tocar, me tocaron mis pechos, todo el cuerpo me empezaron a tocar, un guardia civil que estaba atrás se pegó totalmente a mí, o sea, vamos, sus genitales a mi parte trasera y ahí pues todo el rato haciendo comentarios de índole sexual, o sea, humillándome, insultándome y pues después de eso me pusieron otra banda de goma espuma que me iba debajo de los brazos, me tapaba todo el cuerpo y también me lo precintaron y ahí pues me seguían echando agua fría por la cabeza y me empezaron a poner bolsas de plástico que me tapaban totalmente y no podía respirar y pues me metían la boca y yo intentaba romperlo para respirar y a mí me acuerdo encima que decían que tenía que cambiar de bolsas porque las bolsas de esquís son una mierda, o sea, es que me acuerdo de todos los comentarios que hacían, pero que tenía muchas bolsas que tranquila y eso pues yo sentía que me moría, que me ahogaba y no sé cuántas veces me pusieron la bolsa yo intentaba escaparme pero no podía, o sea, estaba totalmente sujeta y con la bolsa y no sé qué, en qué momento pues o me tiraron o me caí y yo no sé muy bien y pues estando ya, o sea, sin bolsa y boca arriba me empezaron a echar un montón de agua a la cara y pues eso, me entraba por la nariz y me ahogaba y todo el rato ahí pues me preguntaba, vas a hablar, vas a hablar, vas a hablar y ya en ese momento que estaba en el suelo, pues les dije, sí, o sea, voy a hablar y desde ese momento, o sea, fue aprenderme de memoria una, o sea, todo lo que me preguntaban y si no contestaba como ellos querían, me amenazaban todo el rato con que, pues que iba a volver a pasar lo mismo que había pasado entonces, ya fue, o sea, ese mismo, cuando ya dije que iba a hablar, me levantaron me acuerdo que me pusieron, porque veía por debajo, me pusieron como unas mallas granates súper sucias que estaban ahí y mi camiseta interior que tenía y me pusieron contra una pared y ahí empezaron a, pues a preguntarme cosas y hacerme, pues o sea, aprenderme lo que ellos querían que yo declarase en la declaración policial y me acuerdo que ahí también oía gritos, o sea, de otro hombre, no sé, en el cuarto, en la celda al lado, no sé, muy bien o sea, gritos, pues durante bastante tiempo